Accidente mortal en el aeródromo de Cuatro Vientos, Madrid. Ha sido durante una exhibición aérea que se celebra cada mes en esta base. El avión perdió el control por causas que aún se desconocen y el piloto de 35 años y comandante del Ejército del Aire perdió la vida. Otras 18 personas han resultado heridas, la mayoría de ellas de carácter leve.